También mañana en el Pleno Ordinario que se celebrará en el Salón Plenario se debatirán las alegaciones que el Partido Popular ha elaborado contra el proyecto de construcción de la AP37. Ha sido el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela y primer teniente alcalde Antonio Rodríguez Bárbera quien ha dado a conocer los detalles de esta alegación que incluye un estudio pormenorizado sobre el impacto, la inundabilidad, la protección del paisaje y otras problemáticas relacionadas con el paso de la vía por Orihuela y la comarca. Es un trazado alternativo importante en cuanto al número de kilómetros que son muy poquitos más con respecto a aproximadamente dos kilómetros, estoy hablando de números redondos respecto a la recomendada por el Ministerio y en programas de tiempos de conexión con la AP7 no puede llegar dos kilómetros, pues eso, un minuto y algo, un minuto y algo, por no decir cincuenta segundos, todo depende, digamos, de luego la alternativa o variante que pueda haber, cien metros más, cien metros menos. En definitiva, creo que es una alternativa coherente, salva territorialmente a los…, a las pedanías y a los municipios que la afectaba y en definitiva creemos que es la única solución para esta alternativa que presenta el Ministerio. En contraposición al proyecto que plantea el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento defiende la opción sur y más concretamente uno de sus tramos, el que enlaza con la CV 95, la CV 91 y el desdoblamiento de la AP7 desde Benejuzar. La alternativa que propone el Partido Popular discurriría por el trazado sur y entroncaría con la carretera existente de la CV 95, que continuaría entre Jacarilla y Bigastro por territorio oriolano, para después enlazar con la vía CV 91 por la parte sur del Hospital Vegabaja, y a su vez con la autovía AP7. Un trazado que, según Rodríguez Barberá, es coherente y salva territorialmente a algunos municipios y pedanías. Además, indicó, tiene apenas dos kilómetros más que el trazado propuesto por el Ministerio de Fomento, lo que en tiempo de conexión con la AP7 no supondría más de un minuto. Esa alternativa, dentro de la responsabilidad que hemos tenido y tenemos los ayuntamientos de la comarca de la Vega Baja, hemos sido sensibles con la propuesta del Ministerio y, por lo tanto, esa alternativa es la que nosotros recomendamos. En el caso de que tenga que ser una autopista, porque, como sabéis perfectamente, tanto movimientos vecinales como otros pueblos creemos que no es necesaria para la comarca de la Vega Baja, pero no, insistimos, no queremos frenar el desarrollo de otros territorios vecinos, que, en definitiva, hacen que se vertebre el territorio español a través de esas vías de comunicaciones. Y eso es a lo que hemos venido.